Es un gran placer sostener una interesante conversación en el día de hoy con el director provincial de salud de esta provincia de Hermanas Mirabal, el doctor Joel González. Doctor, buenos días. Bienvenido al espacio Tu Mejor Mañana. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes, productores de este programa Tu Mejor Mañana, a todo el público que sigue el espacio a través de HMTV y que visualizan este programa en la provincia de Hermanas Mirabal y en la región. Siempre prestos a continuar con las orientaciones sobre los temas de salud de esta provincia de Hermanas Mirabal. Doctor, lo noto muy sobrio, muy tranquilo. Siento que el año le ha entrado con mucha paz. Porque su perfil es de una persona tranquila, pero lo noto como muy live, muy tranquilo, muy relajado. En muchos lugares hay tensión en la provincia y usted está tranquilo. Fíjate, estamos tranquilos porque el año 2017 cerró con números, diríamos, muy positivos en cuanto a indicadores de salud que nos interesan como Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, el tema de lo que es la mortalidad materno-infantil, cerró muy baja en la provincia, las enfermedades transmitidas por vectores, en este caso dengue, leptospirosis, ha sido uno de los años donde tuvimos menor casuística, cero mortalidad por dengue, eso son, que es el trabajo que nosotros realmente la prevención, es el trabajo que estamos encaminados a realizar. Sí tuvimos algunos problemas, como el tema de los accidentes de tránsito, donde el número de personas que fallecieron a esta causa aumentó durante el 2017 con relación al 2016. Tuvimos seis casos por encima del año anterior, o sea, que es uno de los temas y de los retos que tenemos para este 2018. Entonces, por eso estamos planificando las acciones para este nuevo año, todo el accionar de un año completo. Sí, claro, siempre con algunas debilidades en algunos de los centros y esas cosas, pero estamos prestos siempre a buscar la mejor de las soluciones. Doctor, a nivel provincial y como director provincial de salud, hay muchas quejas y pudiésemos concentrarnos a nivel del municipio de Salcedo, en lo que tiene que ver con el hospital. Ayer pasamos por aquí un paro de labor de las enfermeras en este lugar, pero antes de esto también hemos recibido muchas quejas sobre lo que tiene que ver con el servicio en el hospital en el municipio de Salcedo, al término que se ha hablado aquí de que este hospital está en un colapso, está en un colapso y que son muchas las deficiencias que hay. Y así como usted acaba de expresar de que el año pasado cerró muy bien en lo que mencionó, pero en cuestiones de estos hospitales, en específico el de Salcedo, nos gustaría saber cuál situación usted como director provincial está sucediendo para que esto en este año pasado y el que inició continúe con la misma situación. Bien, fíjate, el hospital Pascasio Toribio ha pasado por una serie de situaciones, tiene una realidad que diríamos no se puede ocultar, claro está. Todo el problema fue agudizado, si nos vamos un poquito hacia atrás, a noviembre del 2016, cuando hubo que trasladar el área de emergencias de adultos por un problema de filtraciones que hubo en el área, hubo que trasladarla a otro lugar que no estaba destinado para este fin. Entonces ahí comenzó una serie de situaciones, deterioro de las áreas, diríamos la falta de equipo, que no es un problema realmente que está afectando al hospital desde ahora, sino que es un problema que a través de los años ha primado en el hospital Pascasio Toribio. O sea, tenemos la voluntad humana, el personal adecuado, pero tenemos falta de equipos en la unidad de cuidados intensivos y en otras áreas específicas del hospital, áreas quirúrgicas, salas de parto, perinatología y otras áreas. Entonces, esto conlleva con una serie también de, diríamos, de la falta de medicamentos. Recordar que los medicamentos llegan al hospital a través de PROMESE, donde al hospital desde sus ingresos mensuales se le descuenta una parte, un porcentaje que es destinado a la compra de medicamentos. La información que tenemos al respecto, ya que nosotros no manejamos compra de medicamentos, es que aún descontándole ese dinero al hospital para suplirse de medicamentos, no llegan todos los medicamentos que están en el cuadro de medicamentos esenciales. Entonces, eso es lo que contribuye a que en ocasiones los medicamentos o los materiales, entonces, tiendan a escasearse y lo que obliga a la dirección del hospital, entonces, a tener que buscar otros medios, otros suplidores, diríamos, independientes, para suplirse de los mismos. Entonces, por eso siempre se ha escuchado últimamente una situación en la que a veces no el paciente va requiriendo tal medicamento o tal, diríamos, material o tal insumo, y pues en ese momento no está. Esa es la información que tenemos. Tenemos ya para esos fines, entonces, deberíamos de ver cómo entonces se podría, diríamos, llegar a un acuerdo entre Promesa y el hospital para que sea suplido, pues, de lo... Si me descontaron este mes 500 mil pesos para medicamentos, pues, que esos 500 mil pesos se me despachen en los medicamentos necesarios. Se habla sobre la problemática en la gerencia del hospital. ¿Podría ser esto una de las causas que esté afectando esto? Fija. Recordar que, aparte de lo que es los ingresos que recibe el hospital por lo que son las subvenciones que, en este caso, llegan a través del Servicio Nacional de Salud, también hay un departamento de lo que es facturación por los servicios que la población demanda a través de la ARS, Senasa, el régimen subsidiado, esos servicios se pagan al hospital. Mientras más baja sea la facturación, menos recursos va a recibir el hospital. Entonces, eso ahí entraría a lo que es un tema de gerencia, porque entonces, si estamos recibiendo más recursos, tenemos más posibilidad para resolver las situaciones que se nos presentan. Ya eso requiere una coordinación efectiva entre el personal médico, el personal de enfermería, la dirección y los encargados de cada uno de los departamentos para que entonces se puedan administrar los recursos en base a prioridades, ya que si tenemos una escasez, entonces vamos a priorizar cuáles son las áreas que requieren mayor atención o cómo podemos ir mejorando área por área para luego entonces ir mejorando poquito a poco en cuanto a la situación lo permite, entonces la condición general del hospital. El motivo del paro fundamentalmente, aparte de las reivindicaciones, se habla de dos años que tienen que no reciben el pago de Senasa, y eso es a través de la administración del hospital. El tema de Senasa yo no lo manejo mucho, ya que nosotros no llevamos la parte asistencial y no estamos ligados directamente a lo que es Senasa, ni indirecta ni indirectamente, no estamos ligados a lo que es Senasa. La información que conocemos es que la dirección del hospital pagó en el 2016 los incentivos correspondientes a ese año. Es la información que manejamos. ¿No se paga mensual o una vez al año? Fíjate, eso va a depender. La información que tengo es que cada mes se permite retener un fondo de la facturación generada ese mes, y que ya a final de año entonces ese porcentaje que quedó, entonces se le distribuye a todo el personal administrativo, personal médico, personal de enfermería, personal ya administrativo por así per se. Entonces, la información que tenemos es que se pagó en el 2016, en el 2017 no se ha pagado. La causa que se nos ha dicho al respecto es que la herramienta de pagar los incentivos cambió, es algo ahora que se está realizando en base a lo que es las evaluaciones de desempeño del personal, en este caso cualquier tipo de personal, el sueldo base, o sea, son unos cálculos por lo cual la cantidad de incentivos a entregar a una persona no va a ser la misma, sino que va a depender del desempeño, de sus funciones y de otras cosas. Es la información que manejamos. Tengo entendido de que el Servicio Regional de Salud estuvo dialogando ya con Recursos Humanos del Hospital y con el Departamento de Contabilidad para comenzar el proceso. Están evaluando las nóminas, tienen que entonces devolver esa nómina al Servicio Nacional de Salud. Entonces yo creo que si se ponen de acuerdo entre los gremios que demandan el pago, porque si ellos hicieron el trabajo pues merecen su incentivo, claro está. Pero creo que si estamos en esta fase deberíamos de dialogar un poquito y por qué no entonces poner un plazo definitivo, pero un plazo que permita realizar los ajustes del lugar, que permita el envío de esa nómina y que regresen entonces hacia acá ya la planilla de pago y poder entonces adjudicar esos incentivos a cada uno del personal. Los manifestantes ayer, las enfermeras, en la intervención, nuestro equipo de producción se trasladó temprano en la mañana al hospital provincial de los Torpas Casio Torillo Piantini y los protestantes pedían la intervención de la Dirección Provincial de Salud en el conflicto, en la problemática. Pedían que la Dirección Provincial de Salud interviniera y resolviera el problema. Fíjate, si nosotros estamos prestos a cualquier colaboración que podamos hacer con los gremios para llegar a un acuerdo en cuanto a la situación con la salvedad de que no es, diríamos, responsabilidad ni competencia de la Dirección Provincial de Salud el pago de estos incentivos, ya que nosotros, como les dije hace un momento, no manejamos, no conocemos el proceso de lo que es la facturación a través de CENASA porque no somos asistenciales, nosotros es rectoría, entonces por eso no estamos ligados a lo que es la ARS CENASA. Pero entiendo de que si podemos actuar como intermediario, cada vez que el gremio entienda que requiera la participación de nosotros como Dirección Provincial de Salud, simplemente tiene que solicitarnos, los que hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud al respecto. Doctor, ayer también el equipo de este espacio, Tu Mejor Mañana, hizo la entrevista a la doctora Brenda Camilo, que es directora del hospital, y en este caso queremos compartir con usted aquí en el SET, la entrevista hecha a la doctora, y luego de esto pues hay ciertas preguntas, interrogantes que también queremos compartirla con usted. De acuerdo. O sea que vamos a ver, vamos a ver la entrevista hecha en el día de ayer, si estamos listos, estamos listos. Bien, vamos a ver la entrevista a la doctora Brenda Camilo, que es la directora en el hospital Pascasio Torino. Vamos a ver. Las enfermeras están enseñando el pago de los incentivos, explorando la situación, las condiciones de trabajo aquí en el hospital, algunas áreas como es el área de la emergencia, los baños. ¿Cuál es la situación? Ante todo, buenos días a todos. Bienvenido al Pascasio Toribio y a la provincia de Hermanas Mirabal. Nosotros como dirección del hospital, con respecto a lo que son las áreas que están sin terminación, que están intervenidas por el Servicio Nacional de Salud, podemos decir que el área de emergencia hace un tiempo que está intervenida, que se está trabajando en ella, que a veces los procesos no dependen de nosotros, porque no sabemos mucho de ingeniería, pero usted si pasó por ahí, pudo observar que los trabajos se iniciaron, que están adelantados. Con respecto a los áreas de los baños, están en la misma situación. Están intervenidos, usted ha visto seguro que hay algunos que ya tienen los setes que están comenzando a trabajar. Pero como entenderá, ese es un proceso que no se va a resolver de ahora para ahorita y que tiene la mayor... Nosotros como dirección tenemos el mayor interés de que se resuelva y que se finalice. Indiscutiblemente es incómodo trabajar en el área que estamos de la emergencia, pero lo más importante para nosotros es el servicio al paciente. Y por eso de esta manera nos hemos sacrificado de que se den los servicios ahí hasta que se finalice aquella parte. Con respecto a los incentivos, no sé si usted sabía, los incentivos de Serasa se dan normalmente, este hospital lo da normalmente a final de año. Para la distribución de esos incentivos se toma en cuenta lo que es la evaluación de desempeño y ciertas normas generales de desempeño en el ejercicio de cada una de las personas. Estaba incluido ahí todo el personal del hospital, no solamente enfermería. En el periodo de diciembre se comenzó a trabajar la nómina para enviarlos y distribuirlos como se hace todos los años. Pero los formatos cambian, las normas varían y no depende de nosotros el hecho de que hayan habido cambios en ese sentido. Se llamó al personal del hospital que trabaja con eso para instruirlo de cómo debe nuevamente la nómina trabajarse para realizar su distribución y en el día de ayer estuvieron un personal del hospital en la Dirección Regional de Salud recibiendo la capacitación y se inició hoy el trabajo de la nómina de nuevo para hacerlo de la manera adecuada según las normas establece para la distribución de dicho incentivo. En sentido general, el personal de enfermería, que es el que está ahora mismo en paro, sabe que año por año ellos reciben sus incentivos de SENAS. Pero ahora mismo tenemos que dejar que los procesos fluyan y que las normas se cumplan. Inmediatamente la nómina se termina de trabajar, serán distribuidos como siempre dichos incentivos. Mi nombre es Brenda Camilo Brach, directora de este centro. Bueno, en esta intervención de la doctora, anotando aquí algunos de los puntos que ella mencionaba, son incentivos que se van realizando año tras año y que cada fin de año se hace la distribución de los mismos. Pero la denuncia es que ya no es un año, sino que son dos años que van en el mismo camino, en la misma trayectoria. Entonces, aquí se cae de la mata lo que ella entonces acaba de decir de que eso se trabaja todos los años, a final de año que se hace una distribución general. Si ya van dos años, entonces se ha fallado en ese proceso. Fíjate, en ese sentido, según vemos las declaraciones de la doctora Brenda Camilo, yo entiendo que lo que deberíamos de hacer es entonces investigar a nivel de la dirección del hospital sobre el pago del año 2016. La información que manejamos hasta ahora, como les dije, es que en el 2017 todavía no se ha completado o no se ha realizado el proceso de pago. Entendemos entonces que en este caso deberíamos de verificar con el Departamento de Recursos Humanos y de Contabilidad Administrativo para entonces verificar el pago o no durante el año 2016. Porque según las conversaciones y toda la socialización que he tenido allá dentro del hospital, es que corresponde al año 2017. Doctor, en el caso de la dirección provincial, es como si fuese un regente provincial de cada hospital. Tenemos en los tres municipios, tanto Tenares, Salcedo y Villatape, y donde más hemos escuchado quejas es en el municipio de Salcedo. Y una de las quejas generalizadas es la terminación de lo que ya se inició, de la sala de emergencia, donde se está dando el servicio, las problemáticas que presenta el mismo, la necesidad de materiales gastables de trabajo de cada día. Al punto, repito lo que dijimos al principio sobre la situación por la que pasa este hospital, que en diversas ocasiones ha expresado palabras e incluso hasta del colapso en esta situación. Ustedes como regente, y sabiendo que está en su papel también trabajar para que funcione lo mejor posible, ¿qué se ha pensado hacer con respecto a esta situación? Fíjate, nosotros tan pronto ocurrió el problema, como Dirección Provincial de Salud, nos corresponde elaborar un informe a lo que son los organismos superiores y competentes, en este caso el servicio regional, sobre lo que es la problemática que estuvo ocurriendo en ese sentido. Luego de que el problema de la filtración se agudizó, entendíamos que el área donde está destinada ahora la emergencia, no existen las condiciones necesarias para ofrecer una atención de calidad, y que entonces debía ser intervenido. En ese momento entonces sugerimos trasladar el área de emergencia nueva vez a su área habitual, con un esfuerzo entre todos para condicionar el área y entonces ponerla, diríamos, para brindar una atención de calidad, habilitarla temporalmente para esos fines. Pero en ese entonces entonces sucede que el Servicio Nacional de Salud aprueba lo que es la remoción completa del área de emergencia, incluso con una ampliación, y es ahí que comienza la ejecución. Si mal no recuerdo, todo eso comenzó a través del noviembre del año 2016. Entonces, en este momento ya la obra está en manos de un contratista, está ya en fase de terminación, diríamos, ya está todo, ya creo que faltan pisos y equipamiento, y el área de los baños, entonces creo que en ese sentido lo que procede en este caso sería verificar el plazo de entrega de la obra, y si el plazo de entrega ya pues pasó, entonces hablar con el contratista para que explique por qué razón entonces la obra está retrasada, si lo está, o por qué no se ha culminado la misma. Porque ya entonces en estos fines lo que tenemos que hacer es esperar la culminación del proceso realmente. Se dice, doctor, que anteriormente se tenía mayor apoyo a nivel de la provincia de Hermanas Mirabal cuando el doctor Bauta fue el ministro de Salud y que ahora se tiene poco apoyo, ¿eso es cierto? Fíjate, todos conocemos la obra del doctor Bauta Rojas en la provincia de Hermanas Mirabal, o sea, sabemos todo el apoyo, tanto a nivel de infraestructura en la provincia, de los temas de salud y todo lo demás. Entonces, ahora mismo no podemos hablar de la misma situación, ¿por qué? Porque ya el Ministerio de Salud cambió, no es lo mismo en este momento. El Ministerio de Salud ya está dentro de lo que es la parte rectora del Sistema Nacional de Salud, por así decirlo, y el Servicio Nacional de Salud es otra institución que es la que tiene a cargo los hospitales, que se rigen a través de la gerencia de área, el Servicio Regional de Salud y entonces el nivel central de Santo Domingo. Para fines de apoyo, tengo entendido que las quejas que llegan o las solicitudes que llegan a través de lo que es la regional, pues se ejecutan. Claro está, con ciertas limitaciones en los procesos, porque el Servicio Nacional de Salud es una entidad relativamente nueva y que a veces los procesos entonces se retrasan. Pero si nos ponemos a ver en el tema del hospital, en el caso de la emergencia, entiendo que se dio unas respuestas rápidas porque cuando pasó el problema, que hubo un tiempo en espera hasta que se determinó la ampliación, pero se licitó, se aprobó, comenzó la construcción, entonces lo que tenemos que ver es esperar que culmine el proceso o investigar hasta ver cuál es la situación actual o por qué no se ha culminado, si es un tema de presupuesto, si es un tema de que no están los equipos o qué es lo que está pasando. Pero entiendo que para fines de apoyo no soy el más indicado para hablar porque a mí se me da el apoyo necesario como rectoría cuando se solicita el nivel central. Pero claro, como no represento el Servicio Nacional de Salud, pues entonces no te podría decir para fines de apoyo en ese sentido. Doctor, llegaron a un acuerdo el Colegio Médico Dominicano y el gobierno central con relación al aumento de salario y a otras iniciativas que están plasmadas en el pacto. ¿De qué trata el acuerdo? ¿En qué beneficia esto? ¿Es una realidad su percepción? Fíjate, vimos lo que estuvo sucediendo durante el Colegio Médico con la situación con los paros y lo demás con relación a, diríamos, al no ajuste en su totalidad de lo que fue el acuerdo que se realizó en una primera instancia. Entonces ya luego se entró en diálogo con la nueva gestión del Colegio Médico y se llegó a la conclusión de que entonces se aplicaría a los médicos faltantes con ciertas revisiones el 25% sobre lo que es el salario. Esto conlleva un horario de atención y una dedicación, diríamos, más allá de los médicos, mayor horario dentro de los hospitales y pues eso se beneficia, o sea, se traduce en un mayor aumento de lo que es las horas de atención. O sea, eso va a beneficiar directamente a lo que es el paciente, a la población que demanda de los servicios de salud. Entonces entendemos que si el gobierno cumple esta fase, ya como está todo acordado y como se ha establecido, pues entonces vamos a ver una gran mejoría en lo que es la atención médica, en lo que es el cuidado médico, que como les dije ahorita, combinado con otra serie de cosas es lo que llevaría a la calidad de la atención disponiendo del médico, de los medicamentos, de los equipos, todo eso. Entonces a eso es que queremos llegar a una mejoría integral de la calidad de la atención. O sea, todo se concluyó con la salida de Waldo Ariel Sueño. Por supuesto. Como tenía que ser. Dijo Waldo ayer, la verdad tuvo que salir, pero cuando él no estaba. Pero todo estaba para que se diera tal como se tenía planificado, pero no se quiso conmigo. No, con él no, porque él es un hijo de él. ¡Ey! Doctor, gracias por venir a esta interesante conversación. Esperamos que nos visite más a menudo. Siempre que sea necesario, estamos prestos a estar aquí con ustedes, dando las informaciones que sean pertinentes. Así es. Bueno, damos las gracias al doctor Joel González, director provincial de salud, acá en la provincia de Hermanas Miraba. Doctor, gracias nuevamente. Gracias a ustedes.